El niño está Clarencedorf, a Mendieta también, al igual que Armandillo. Es un espectáculo, que la gente que está en casa, también los cois son jovencitos, que le pregunten a sus papás, de algunos jugadores, que realmente... ...de este tipo de partidos. Aquí va manejando el equipo de escuelas, este es Rijat Mares, el jugador del Leicester, Mendieta. Entonces, los chicos eran y chicas entre 15 y 17 años, de los colegios públicos y privados, laicos y religiosos, intercambiaron ideas, realizaron encuentros, debatieron y elaboraron informes para presentarse su propuesta a las autoridades. Mientras que a la identidad y la baja autoestima, otros se referían a las falsas ideologías y al alto costo. ¿Qué es lo que necesita comprar el clínico? Dijo, por eso. Por eso quiero comprar el clínico. ¿Así le dijo? Rijat Mares, la pedía Gaisca Mendieta, amaga Mares. Primera tensión. Gaisca Mendieta, ahí va Mares otra vez, se metió al área, cerca Cico, cerca Cico, cerca Cico, viene el disparo, el arquero, Canizia para el primero, offside. De práctica, quieren ser las siglosistas, pues, muy apretado, eh, muy apretado. Gaisca Mendieta, ahí sobre todo en el... Gaisca Mendieta, dirigido por Capello. Mariano Pernier, el argentino. De Ronaldinho, para Boban. La cal... Ahí está el pase sobre la izquierda para Mares. Tocando con Mendieta, otra vez Mares. Como debe ser, ¿no? Tíresela, tíresela Mares. Ronaldinho para Mares. Va Canizia por el centro. Venga, ahora ya en serio, ¿no? Mares, engancha, le va a seguir acá. Y detrás de la última línea. Miren, a Jukic. Se parecía Juan Carlos Sosona. Tiene su aire. Miren, Jukic, el serbio. Ahí va Mares. Ahí va Mares. El superdeco. Atención, Mares. Ahí está. Ah, el arquero viene, ¿no? No sé si es el... Ahí están calentando todos los suplentes. Aquí vemos la de Mares, quiso levantarla. Muy bien, Leo Franco. Con las uñas la mandó afuera. Mauricio Pochettino. No lo he visto. Sí. Ya va a ingresar seguramente en unos instantes. Miller Lab, Juvic. Reneguita, que ahí lo equivocaba. Sí, mejor en el 90. Sí. Pero no sabía. Roger Millo. Estaba a rozarla. Está terminando este primer tiempo de este partido final de leyenda. Compromisos por la paz entre las leyendas del Atlético y algunas de las figuras mundiales representando el equipo de la Fundación Escolas. Atención, Mares, gol. Por fin le salió. Arrillaz, Mares. No sé si alguien la desvió. Canizna, ¿no? Según yo le alcanza a desviar Canizna. A ver, vamos a ver. Ahí está este que eran los jugadores. Sí. Algo intermitente, pero con una condición. Este año estuvo intermitente, pero cuando anduvo bien, fue campeón en el éxito. A ver, aquí está. Sí, es Canizna. Mira. Cabeza. Parece que sí le alcanza a tocar. Mares. Sigue Ronaldinho. Ah, que pase para Clarencedor. Va para el gol de Canizna. Viene a penalti. Evento deportivo más importante del año a nivel de selecciones. Atención que roba la pelota a Mares. Cuidado que va Canizna y Cedor. Va Canizna y Cedor. Se la van a dar a Cedor. Aquí está el holandés que define. Bueno. Mares. Un poco de Escolas. La que aparece por izquierda. Ahí lo vemos a Riyad Mares. Sigue Mares. Sigue Mares. Está cerca Canizna. Sigue Mares. Mendieta. Opa. Qué caño se comió. Ronaldinho. Mares. Ahí lo buscan a Ronaldinho. Más de una selección. Ni de nadie. Atención que hubo un tanquito. Cuidado puede ser. Bien el arquero. Ronaldinho. Ahí está. Luego cuando nosotros estuvimos a punto de quedar fuera. Bueno, no nosotros. La selección mexicana. Miren, miren, miren. Y marcaron fue el lugar.